Después de haber vivido en carne propia una situación bastante similar, Eric del Castillo sale y le da la opinión a Galilea Montijo de que mejor se vaya del país. Esto sucede después de que Galilea Montijo fuese mencionada en el libro de la periodista Anabel Hernández. Supuestamente la conductora de hoy tuvo una relación de dos años con un hombre que tuvo fuertes contratiempos con las autoridades mexicanas. Nada más que aguantar vara, porque no hay de otra, o a menos que se vaya del país. Durante una entrevista con medios de comunicación, Eric del Castillo le quiso dedicar unas palabras a la presentadora y conductora del matutino Hoy. De igual manera aprovechó para mandarle un mensaje a todas aquellas mujeres que se les relaciona y se les menciona en este libro. Eric del Castillo recordó su experiencia con su hija Kate del Castillo. Recordemos que la actriz apareció en una fotografía con una figura, que también tuvo fuertes contratiempos con las autoridades. Incluso con este hombre también dijeron que Kate sostuvo una relación sentimental. Vaya del país, nosotros pensamos en un momento irnos porque sí estuvimos... El escándalo de Kate del Castillo surgió en el 2015, precisamente cuando salió a la luz que la actriz y el productor y periodista Sean Penn se sentaron cara a cara con este hombre para poder hacerle una entrevista. Cosados del gobierno tuvimos una auditoría de un año en la casa de ustedes. Después de que se diera a conocer toda esta serie de eventos, la intérprete de Teresa Mendoza vivió una enorme investigación por parte del gobierno mexicano. Esto sucedió del 2012 hasta el 2018. Durante tres años, Kate del Castillo no pudo pisar territorio mexicano. Esto por la investigación que se abrió en su contra. La relación entre Kate del Castillo y este hombre surgió de un tuit que la actriz escribió en su cuenta oficial de Twitter. Asegurando que ella creía más en él que ni en los gobiernos que siempre estaban ocultando verdades. Acerca del escándalo con Galilea, Anabel Hernández mencionó que la conductora simplemente se mencionaba en su pieza de investigación periodística que ni siquiera era el personaje principal. Pero eso sí, Galilea es referida. Al igual que ni en el conde Alicia Machado, Lucha Villa, Silvia Irá Bien o Isabela Camil. Con sus propias palabras, Anabel mencionó. Lo que he dicho de ella está en el libro, no es más ni es menos. Es lo que está en el libro. Yo no voy a aumentar ni quitar una coma. Mientras tanto, el pasado día martes, Galilea Montijo subió un video en el cual rompió en llanto y aclaró que estaba cansada de los señalamientos que se le estaban haciendo últimamente. Galilea platicó que ahora tiene una familia a la cual debe de cuidar y proteger. Que a ella sí le han hecho mucho mal todos los señalamientos que le han hecho a lo largo de tantos años. Pero parece ser que este había sido hasta ahora el más fuerte. Con este video, por supuesto, muchísimas figuras del espectáculo y compañeros de Galilea le mostraron su apoyo públicamente. Celebridades como Andrea Legarreta le extendieron su apoyo a Gali, asegurando que ella es 100% inocente. Al día de hoy se puede decir que todo el escándalo de Galilea Montijo apenas está comenzando. La conductora afirmó que emprenderá acciones legales en contra de la periodista. Mientras que la periodista Anabel Hernández aseguró que demostrará lo que escribió sobre Gali. Con testigos, evidencias, testimonios, videos y fotografías. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.